Hola, recapité la acción de Tesla el día de hoy. Entonces vamos a hablar de Tesla, técnico principalmente enfocado en la acción de Tesla. Vamos a empezar en este momento, rápidamente, aquí tenemos la acción de Tesla mensual. Quiero rescatar algo con este gráfico mensual. Bueno, naturalmente recordemos que tenemos la tendencia bajista roja. ¿Cierto? Esta tendencia bajista roja, ¿qué es lo que está sucediendo en gráfico mensual? Llevamos literal tocando esta tendencia bajista roja los últimos 3, 4, prácticamente 4 meses tocando esa tendencia roja y no se ha podido romper. Prácticamente, a mi criterio, cuando pasa lo contrario, cuando la acción comienza a tocar mucho una tendencia alcista, es como si la estuviera retando a romper. Entonces, para mi criterio, a mi criterio es algo muy positivo que intente tocar y tocar y tocar esa tendencia bajista roja. Realmente, mi criterio es algo muy positivo. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo que estaba hablando de Lucid que tenía una tendencia bajista desde hace rato. Incluso la podríamos marcar acá, pero bueno, Lucid tenía una tendencia bajista roja. Una tendencia bajista que la podemos marcar tal vez así. ¿Cierto? Tal vez. Y ya la rompió, no ha hecho mucho. También Rivian. No, creo que Rivian no tenía nada de eso. Bueno, Rivian todavía le falta. Realmente todavía le falta harto. Le falta todavía harto. Pero bueno, el punto es que cuando intenta romper Tesla, pongámoslo mensual, tendencia bajista, se devuelve toda la cuestión. A mi criterio, pues, es algo... Es algo que, bueno, como tal es positivo. ¿Listo? Mientras más toque y más toque y más toque y más toque como un ariete, toca, toca y toca. Intenta romper, no puede romper, intenta romper, no puede romper. Y lo que estamos viendo aquí es que durante los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 meses últimos que han pasado, la acción no ha... Bueno, ha intentado respetar el nivel de los 200 dólares. Ahí está muy evidente. Entonces, está tocando, está tocando, está respetando los 200 dólares. Y a mi criterio, es como una comprensión es como una comprensión del precio. Como así. Aquí, por ejemplo, vemos que... Wey, damos... Damos un segundo si no está alarma. Por ejemplo, vemos que la acción de Tesla se comprime acá, se comprimió aproximadamente 4 meses y hubo una expansión, ¿cierto? Se comprimió 4 meses, 5, 6 meses incluso, por debajo de los 200 dólares. se expande, ¿cierto? Y ahora se ha comprimido aproximadamente, ya contando este mes, 6 meses. Entonces, es expansión y se comprime. Se expande, se comprime. Se expande y se comprime. También quiero rescatar eso. Aquí se comprime la acción de Tesla aproximadamente unos 5 o 6 meses para luego expandirse. Entonces, lo que yo pienso que está sucediendo en este punto con Tesla es que se está comprimiendo, se está comprimiendo, se está comprimiendo, se está comprimiendo y en un punto yo aspiro, espero que se expanda la acción de Tesla. La única diferencia de esto que vimos acá es que hoy en día está, pues, probablemente pasando algo muy similar, ¿cierto? Pero estamos muy cerca de la tendencia bajista. Se nos está acabando el espacio. esperemos que la próxima expansión tenga las fuerzas necesarias para intentar romper la tendencia bajista. Recordemos que este es un gráfico mensual, puede pasar varias semanas para lograrlo. También lo que quiero rescatar acá es aquí está, el MACD. El MACD, en este caso, me parece muy interesante ver lo que está intentando, ya lleva un buen tiempo pasando de oscilar, o sea, incluso no tuvo la oscilación positiva que estábamos esperando acá porque se devolvió un poco, pero tal vez tenga chance de tener la oscilación positiva que todos nosotros hemos esperado. Para que tengas en cuenta, el MACD ha tenido una oscilación negativa desde abril del año pasado. O sea, ha pasado aproximadamente un año y un poquito de abril y un año y medio con oscilación negativa, o sea, un año y medio con oscilación negativa en gráfico mensual del Tesla. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque si lo que estamos esperando efectivamente es una oscilación positiva en el Tesla, entonces vemos cómo se recargó el MACD y aquí se enfría y ahora falta que ojalá tenga la oportunidad de cruzar al MACD a una oscilación positiva en el MACD que eso pues sería lo fantástico, sería genial que llegara a pasar. Bueno, eso es en cuanto al gráfico mensual. Vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos aquí tenemos pues prácticamente aquí más detallado la consolidación tan vasta que te ha tenido. si tú te pones a detallar las veces que ha consolidado Tesla tanto no encuentro una comparación tan fuerte como esta. O sea, desde el 14 de noviembre hasta la fecha es que lleva consolidando un mes en esta zona. Lleva consolidando un mes. ¿En qué otro lugar? ¿Cuánto tiempo ha consolidado las últimas veces? Aquí fue en 20 de octubre hasta el 13 de noviembre. Menos de un mes consolidado acá. ¿En qué otro momento Tesla mantuvo una consolidación aproximadamente de un mes? Es difícil de encontrar y esto es lo que está pasando acá. Se está consolidando un montón. Un rango, una aceleración de precio de 230 dólares aproximadamente, sí, un rango de 20 dólares, literal, de 230, 250. ¿En qué momento, en qué otro momento se ve que Tesla consolide tanto tiempo? De pronto acá, ¿sabes? De pronto acá primero de agosto del 2022 a 26 de septiembre del 2022. Sí, aquí consolidó dos meses y se fue hacia abajo. Exacto. Ahí consolidó dos meses, pero sí, lo que quiero decir es que se cayó, consolidó mucho tiempo. Aquí también está consolidando mucho tiempo. A mi criterio, pues ojalá tenga la oportunidad de subir. Pero bueno, a lo que veis que hay una consolidación bien fuerte, incluso si podemos ver todo esto como una consolidación también es válido, a mi criterio, puede ser una bull flag. Y vamos a ver qué pasa, o sea, porque sí, o sea, ya consolidando un montón y para mi criterio es como que bueno, otra vez no veo como muchas entradas, toda la cuestión porque se está acabando, o sea, como la consolidación se va volviendo cada vez más y más pequeña y más pequeña y más pequeña y más pequeña. Si la ponemos gráfico de una hora podemos evidenciar que las oscilaciones se vuelven, se han vuelto mucho más, mucho más pequeñas. Aquí se expandió, aquí hay una oscilación fuerte, oscilación fuerte, oscilación fuerte y aquí ya las oscilaciones se están volviendo cada vez más y más pequeñas, ¿me entiendes? Entonces es como que si tuviera más, no tuviera tanto rango de maniobra y se va volviendo cada vez más apretado el espacio. Es como cuando tienes una bola de caucho y la rebotas pero cada vez le vas quitando el área de rebote y se va volviendo un rote más pequeño, más pequeño, más pequeño y va guardando más energía, más energía, más energía. Entonces pues a mi criterio pues lo espero pues que sea cierto y yo creo que bueno, que va muy de la mano con eso. y listo, eso es, está consolidando, se está comprimiendo el precio y vamos a hasta dónde nos puede llevar esa comprensión del precio. Estamos muy cerca de la tendencia bajista, ya llevamos un buen tiempo comprimiéndonos, vamos a ver qué pasa, pero realmente nadie sabe qué va a pasar, puede que pase un mes o dos meses para ver si esa comprensión va a llevar una expansión o una caída de la acción. Yo en mi criterio pues como tengo opciones voy a decir que me gustaría pensar que es una expansión, pero bueno, eso es. Espero te haya gustado este video, ya sabes qué hacer si te gustó, un like siempre ayuda al contenido de este canal y pues nos veríamos a la próxima. Un fuerte abrazo, chau chau.